Soy la líder nacional de cocina y gastronomía, trabajo en el SENA y tengo una licenciatura en docencia, tecnóloga de alimentos y especialista en artes culinarias y especialista en cocina y gastronomía. Bueno, cocina y gastronomía son dos cosas totalmente diferentes. Cocina es el arte de transformar los alimentos, de hacerlos palatables para que todo el mundo los pueda disfrutar y gastronomía se investiga, se sabe de dónde viene, cuál es el conjunto, cuál es la ciencia y cuál es lo que quiero pretender con uno. Cúcuta, tenemos un grave problema, que nos falta amor, nos falta identidad. Nosotros empezamos a hacer un recorrido, hay algunos municipios que tienen ya alguna identidad. Nosotros como Cúcuta estamos parados, la gente nos conoce por el pastel de garbanzo. Ahí, pero tenemos un plato que digamos, este es nuestro plato típico. El cabrito es mentira, tú lo ves, Santander lo tiene declarado como patrimonio de ellos, no nuestro. Nosotros solos, y creo que ni siquiera está declarado el pastel, pero la gente nos identifica por el pastel. Primero que todo yo pienso que sentamos amor por nuestra tierra, que es empezar, se está haciendo hacer un proceso de indagación gastronómica, como te decía, en algunos municipios ya se empezó a hacer y empezar a formarlo y empezar a que nuestra gente vuelva a probar lo nuestro, pero ya de una manera diferente, presentada bajo unos platos, bajo unos parámetros, bajo unas condiciones que nosotros comúnmente decimos en el árbol popular, una presentación gourmet. Es hacerlo que la gente los encuentre apetecibles, que él sienta deseos de comerlos y volver, cuando los pruebe, los devuelva a los tiempos antiguos, que diga, uy, esto sabía cuando lo cocinaba mi abuela, cuando lo hacía mi tía, cuando lo hacía mi mamá, pero ya lo ve en el plato de una forma bonita. En este momento en la cocina, todo lo que son carnes de segunda, lo que son toda esa parte a nivel mundial, están de moda. Yo te contaba que trabajo con 35 países en esta organización de Worsky y realmente es algo increíble ver cómo se maneja todo eso. A nosotros nos falta echarle ganas, definitivamente. Es una profesión hermosa, es una profesión hermosa, pero como te decía, son cuatro cosas importantes que hay que ponerle. Es amor, es ganas, es disciplina y es querer hacer esto, es una profesión de servicio. Lo más rico para un cocinero en cualquier ámbito que esté es que le devuelvan los platos vacíos, es que la gente le diga que está delicioso. Entonces, yo los invito a que fuera de eso empecemos a probar. Cocina es ensayo, es prueba, es error, hasta que uno equilibra y se encuentra su propia identidad para darle a todas las personas ese gusto que se hace a través del amor, de las ganas y con la disciplina para que todo el mundo aprenda a buscar y que aprendan a vuelvan a buscar nuestras raíces.